el mundo. Y eso ahora, ¿cómo está salvando vidas? Porque ahora con esto, cinco hospitales con equipamiento, estamos haciendo diagnóstico a tiempo de tantos problemas, entre ellos problemas de cáncer. Eso es lo que ahora, antes, cuando entré el primer año de alcalde, pregunté sobre el tema de los tomógrafos. Atendían entre cuatro o cinco personas por día cada uno de los hospitales. Ahora atendemos 30 pacientes por día, con cada uno de ellos en cada hospital. Esa es la tecnología que está en manos ahora de nuestros vecinos. Tenemos también una serie de equipos que eran importantes hacer realidad. Por eso es que hoy nuestros centros están mejorando en su servicio. Y lo que queremos es apostar a que la salud esté a las manos, en las manos del ciudadano oportunamente. ¿Qué más tengo que decirle en esto? Decirle de que no es solamente ocuparse de construir, de equipar, porque la tarea no es curar, la tarea es prevenir. Y este 2024 hemos apostado por los consultorios móviles por distrito para ir a hacer campañas preventivas en salud masivas en todos los barrios de Santa Cruz, para poder así salvar vidas. Porque es más barato prevenir que gastar tanta plata en curar. Esa es una de las tareas también que tenemos. Hemos dado un salto muy grande hace un mes. Hemos comprado todo el equipamiento para todo el sistema de salud primer y segundo nivel. Ahora todas las consultas van a ir haciéndose en línea. Un ciudadano que vive en el barrio más alejado, desde un celular, va a poder hacer su consulta directa a cualquiera de los hospitales. Va a tener un contacto directo con los especialistas. No va a necesitar ir a hacer fila y pedir ticket para una consulta y que le digan vuélvase mañana o vuélvase en una semana. Esa tarea es la digitalización del sistema de salud para controlar todos los medicamentos que entran en la compra que hacemos y la que se le entrega al ciudadano. Para controlar y verificar todo lo que es el trabajo de cada uno de estos hospitales en las diferentes patologías que se presentan. Pero también no había historial médico. Muchas familias llegaban con sus hijos con una gripe o cualquier problema. Lo atendían, lo registraban en un libro y se iba con un medicamento. Si ese señor le pasaba a ese niño, tenía otro problema, iba a otro hospital municipal, no sabían su interior médico porque no había registro. Hoy con este sistema digitalizado vamos a tener el archivo de todo el historial médico en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en nuestros ancianos, para que así no tengamos que improvisar cuando se tenga que dar una atención, un medicamento a nuestros vecinos. Ese es el otro salto. Por eso es que en materia de salud tenemos todavía muchos compromisos. Señor presidente, yo quiero agradecerle a usted que aprobó en la alianza que fijamos en el tema de la construcción de los dos hospitales de segundo nivel. Un hospital para el distrito 12 y otro hospital para el distrito 5. 50% pone el Estado Nacional y el 50% el gobierno municipal. Y ya estamos listos para empezar y posteriormente lanzar la licitación pública. También estamos viendo el tema de lo que es las consultas gratuitas. ¿Saben qué? Hemos empezado por un hospital que cuando yo entro solamente era un elefante blanco. Era la construcción a medias, el terapéutico en el distrito 9. Es un modelo de Bolivia, se lo digo. Atendemos gratuitamente a las personas con capacidades especiales. Es pagado por el gobierno municipal. Tenemos un presupuesto de 5 millones de bolivianos anuales. ¿Para qué? Para fisioterapia. Para hacer una rehabilitación a tantas personas con problemas de autismo. No había en Santa Cruz. Ahora tenemos el primero y tenemos un equipamiento de primer nivel y tenemos profesionales y especialistas de primer nivel. Y el agradecimiento a miles porque ya van más de 2.000 pacientes que están atendiendo este centro que antes para los padres era llanto y dolor ver a sus hijos que necesitaban una atención de esta naturaleza y no la tenían en lo público. Y si no tenían dinero, peor quedarse con el sufrimiento en su casa. Ahí apostamos. Apostamos también y aquí está el representante de la Iglesia Católica. Cuando yo entré, firmamos un acuerdo. Ellos están a cargo de más de 20 hogares de niños de la calle. Pero la pandemia también afectó a todos. Había muchos empresarios que aportaban y ayudaban. Pero ellos dijeron, nos estamos quedando solos. Vamos a tener que ir disminuyendo la atención. ¿Usted cree que era no tener corazón el ver que se estaban cerrando esos hogares? El ver que niños desamparados iban a ir otra vez a la calle. Se lo digo ahora a la Iglesia Católica. Volví a firmar un millón y medio de bolivianos para que no se cierren esos hogares, para que se sigan atendiendo a la gente. Las personas con discapacidad graves y muy graves reciben puntualmente un millón setecientos mil bolivianos como aporte a su bono de discapacidad de este gobierno municipal. Un millón setecientos mil bolivianos por mes, que es lo que reciben más de seis mil personas que sufren discapacidad. Esa es la tarea que estamos realizando. Pero también hay que ver cómo se construye y cómo crece nuestra ciudad. Tenemos que ir de la mano a lo que nuestros empresarios están logrando. Construir nuevos edificios, nuevas empresas, nuevas industrias. Si no la construimos la ciudad, nos vamos a quedar en el pasado y con muchos problemas que hasta actualmente lo tenemos. Por eso apostamos a la infraestructura vial. Desde que entré de alcalde a la fecha del 2022, ciento setenta y ocho kilómetros de pavimento se entregaron en los quince distritos de Santa Cruz. Este dos mil veintitrés hemos empezado doscientos nuevos kilómetros de pavimento a más de cien barrios que ya empezamos a entregar y empezamos a construir. Ese es el desarrollo agresivo que tenemos en la infraestructura vial. Calles, avenidas, que ya se ven, barrios que estaban alejados, gente que no podía ni llegar a sus casas porque no tenían las condiciones de una vía pavimentada para entrar y salir a sus hogares. Pero también estamos apostando a las grandes, las mega obras. Santa Cruz es la ciudad de los anillos y ya muchos anillos se han convertido en un cuello de botella y un caos vehicular. Un problema muy serio. Hemos apostado a construir nuevos viaductos. Empezamos por allá, por el sur, el plan tres mil. Y muchos me decían, ¿por qué el plan tres mil? Porque es Santa Cruz. Y porque es una de las ciudadelas más grandes que tenemos todavía en el distrito número ocho de Santa Cruz. Y allá también hay problema del caos vehicular. Y por eso es que se está haciendo el viaducto que ustedes ven. Se está trabajando. Ya vamos a poner viga. Casi el 60%. Y el otro viaducto ya también empezamos. 15%. En el cuarto anillo carretera Cotoca. Y estos viaductos no van a ser quizás como lo han visto ustedes. Puro cemento. No. El contrato es con jardines verticales, con luces LED, como hay en otras grandes ciudades del mundo que uno ha podido visitar. Tienen que ser bien hechas. Tienen que darle alegría. Tienen que darle luz. Tienen que darle calor a esta ciudad. Eso es lo que estamos construyendo. Embellecerla nuestra ciudad. Por eso, estos grandes proyectos van acompañados en esta gestión que viene. Y agradecerle, Presidenta, por el apoyo con el POA. Santa Cruz va a tener muy pronto obras como la que voy a lanzar la licitación que hoy la anuncio. Cuarto anillo, Avenida Doble Vía La Guardia. Otro paso a nivel. Una gran obra para esa zona que se lanza la licitación esta próxima semana. Y el 2024, veámoslo con esperanza, con mucha fe, porque vienen más mega obras. Estamos apostando a construir el túnel en el tercer anillo interno de Santa Cruz bajo la pista del Trompillo. El tercer anillo que allá también es un gran problema. Ya está el presupuesto y el alcalde ya está trabajando en el proyecto. Y en 2024 arrancamos para hacerlo realidad. Y el otro viaducto en el octavo anillo, en la zona norte, que esos vecinos allá lo pedían hace muchos años. Otro megaproyecto también ahí. Otro megaproyecto, porque apostamos a lo grande. Somos grandes y vamos a ser más grandes. Es el primer parque industrial. Escuchen bien. El primer parque industrial con 100 hectáreas de superficie para los pequeños y medianos empresarios de Bolivia. Porque eso va a generar empleo. Eso va a generar una dinámica económica favorable para todos los bolivianos y especialmente para las pymes. Eso es lo que ustedes ven. Ahí están ya los títulos de propiedad. Lo primero que teníamos que tener era el terreno. Ya lo tenemos. Está inscrito a nombre del gobierno municipal. Ya estamos trabajando en el estudio de diseño. Y ya estamos reuniéndonos con las pymes. Y vamos a darle la prioridad a ellos. Y va a ser una alianza público-privada porque ese es el modelo de gestión que estamos implementando. Donde la alcaldía pone su parte y los empresarios también. Y esto ya no tiene retro. Va. Y esto significa un gran impulso al desarrollo económico de Santa Cruz y del país. Otro gran proyecto que es de medio ambiente, protegiendo nuestra fauna, nuestra flora. Más de 100 hectáreas para el primer bioparque sudamericano que vamos a tener. Estamos ya trabajando en lo que va a ser la licitación. En los próximos meses van a mirar ustedes la licitación para elaborar el concurso de proyectos. Santa Cruz tiene un zoológico de 6 hectáreas. Ahora va a tener un bioparque de más de 100 hectáreas. ¿Y eso qué significa? Un salto gigantesco a la protección de nuestra fauna y nuestra flora. Señoras y señores, les podría relatar tantas cosas bonitas que se van haciendo. La hacemos con pasión, con amor a nuestra tierra. Lo hacemos porque queremos que nuestros hijos, los de hoy, los de mañana, los del futuro, tengan una ciudad en condiciones adecuadas para vivir bien. Por eso, este modelo ya no se centra en lo que es la construcción de la ciudad. Es el modelo de la gran metrópolis que ha despegado desde aquí, desde el corazón de Sudamérica. Y eso es lo que estamos haciendo. Y yo quiero invitarlos a todos, mis colegas alcaldes, gobernadores, al gobierno central, a los organismos multilaterales de crédito, que sigamos trabajando con ese impulso. Porque es la única manera de unirnos. Dejemos las peleas políticas. Dejemos de maltratarnos. Dejemos de ofendernos. Al final, esta vida es corta. Entendamos, no nos vamos a llevar ni poder ni plata en el cajón. Entendamos que debemos respetarnos y querernos. Entendamos que esta Santa Cruz va a crecer y esta Bolivia va a crecer si de verdad le ponemos actitudes mezquinas. El poder es circunstancial. Y es importante que reflexionemos todos. Si nosotros abrimos el espacio, el horizonte para que nos miren en el mundo, que hay oportunidades acá, vamos a crecer más. Y vamos a premiar y distinguir, como hoy lo estamos haciendo, a don Ivo Kuljis, a todos los que hoy han recibido esa distinción. Gracias por su aporte a Santa Cruz. Gracias por su aporte al desarrollo de este pueblo querido. Por eso, en esta oportunidad, permítanme decirles que nuestro compromiso es seguir trabajando con honestidad y, sobre todo, con mucha firmeza, defendiendo los intereses de esta tierra, protegiendo nuestro medio ambiente, luchando para que se fortalezca la democracia, buscando horizontes nuevos para construir una patria diferente a la que muchos de afuera nos ven. Queremos que nos vean una patria y una ciudad alegre, próspera, dinámica. Sigamos soñando. El futuro es nuestro y el futuro que construyamos serán para las nuevas generaciones. Que Dios los bendiga. Bienvenidos todos a este lugar, a este espacio, que es espacio de los bolivianos. Bienvenido a todos los que aquí habitan y producen. Gracias a las autoridades por darse su tiempo de estar aquí en esta ceremonia. Que Dios los bendiga. ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Bolivia! ¡Muchas gracias! Noche de Feria, sigamos con Notivision aquí en Expo Cruz.